Música Hay alegrías que los entendidos no entienden Y misterios que los sabios no abarcan Hay emociones que los poderosos no conocen Y personas que los grandes no aceptan Hay milagros que no ocurren en los lugares importantes Y luces que no se ven desde muy lejos Hay formas de amar que ofenden a los rectos Y formas de justicia que ofenden a los justos Hay riquezas que los ricos no desean Y misterios que escapan a la comprensión de los grandes eruditos Hay maravillas que parecen pequeñas Grandezas que parecen fracasos Y regalos que parecen una carga Hay cosas que sólo los sencillos pueden ver Música 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 Música